Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo la One Million Privé, otro flanker más de la multivendida One Million. Esta fue lanzada en el año 2016, es una eau de parfum bajo la nariz de Christophe Reynaud. Este perfumista es muy conocido porque ha hecho muchísimas fragancias dentro de lo que es el mercado, que ha hecho entre otras fragancias, Luna de Nina Ricci, Aura de Mugler, El Scandal de Jean Paul Gaultier. Y bueno, ha participado en lo que es la formulación original de la One Million. Esta One Million forma parte de las oriental amaderadas. Bueno, ahora vamos a ir con lo de siempre, con una aproximación para que la puedan ver muchísimo mejor. Bueno, como pueden ver, en el frente, One Million. Paco Rabanne, eau de parfum natural spray. Esta es la de 100 mililitros. Por detrás tenemos los ingredientes. Vamos a pasar a abrir la cajita. Y bueno, en el interior nos encontramos. Con el lingote como siempre, salvo que bueno, esta vez en otro color. Y en el frente One Million, por arriba el atomizador como siempre. Y vamos a probar cómo sale el atomizador. Esta One Million la podemos encontrar en 50 y 100 mililitros, partiendo de los 5200 pesos, acá en Argentina. A mí me ha costado bastante trabajo conseguirla, así que tengan en cuenta eso y búsquela bastante bien. Vamos a pasar a hablar de las notas de esta One Million. Notas de salida, mandarina roja y canela. Notas de corazón, tabaco y mirra. Y notas de fondo, patchouli y abatonca. Las notas que sobresalen son la canela y el tabaco, que se envuelven y junto a la abatonca le da el dulzor a esta fragancia. Es una fragancia un poco más madura que las comunes de One Million. Fragancia para utilizar en otoño e invierno. Más recomendable para la noche, pero también se puede utilizar durante el día. Vamos a hacer una aplicación. La duración es de 10 horas aproximadamente. Un poquito más puede ser dependiendo de pH de la piel, como les digo siempre. En cuanto a lo que es la estela, es bastante moderada a diferencia de la otra One Million. Esta está más tirando a lo que es el cuerpo, un metro, un metro y medio, por ahí. Más de eso no nos vamos a ir. Y bueno, es una buena opción dentro de las One Million. La verdad que yo se las recomiendo. Si les gustan las otras, éstas denle una oportunidad. Tengan en cuenta que es bastante más madura y no tiene ese dulzor característico de la One Million original. Pero denle una oportunidad y no se van a arrepentir. Esto es todo por hoy amigos. Así que nos vemos en el próximo video. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Y esto es todo por hoy. Hasta luego.